El Papa Francisco ha vuelto a sorprender con su elección de nuevos cardenales, pero para comprender el impacto que esta decisión tendrá sobre la Iglesia Católica, vale la pena tener en cuenta cinco claves. Con su elección de nuevos cardenales, el Papa está modelando también el perfil de su sucesor. Y es que no solo los cardenales son los únicos que elegirán al nuevo Papa, sino que el próximo Papa será uno de ellos. El Papa quiere que el Colegio de Cardenales cuente con personas de todo el mundo. Por eso, con todos los purpurados que ha nombrado en estos años, ha hecho que el Colegio de Cardenales sea mucho menos europeo y que los equilibrios estén más repartidos. Desde 2013 ha bajado el número de cardenales electores europeos y de América del Norte, se mantiene estable el de América Central y sube el número de cardenales electores procedentes de América del Sur, África, Asia y Oceanía. Curiosamente, aunque parezca lo contrario, Italia sigue siendo una superpotencia en términos de cardenales. Tiene 25 electores, solo uno menos que cuando Bergoglio fue elegido Papa. El segundo país con más electores es Estados Unidos con 10, le sigue en Francia y Brasil con 5 y México, España, Polonia e India, que tienen 4 cada uno. A día de hoy, en un eventual conclave entrarían 21 cardenales nombrados por Juan Pablo II, 56 nombrados por Benedicto XVI y 44 nombrados por el Papa Francisco. El Papa no nombra cardenales, sino que técnicamente los crea. Es decir, él mismo decide libremente a quién nombrar. Hasta ahora había una regla no escrita por la que los arzobispos de las grandes capitales serían nombrados cardenales. Una regla que el Papa Francisco ha eliminado definitivamente. Por eso se quedan sin cardenal elector grandes sedes como Los Ángeles, Monterrey o Venecia. A pesar de que Francisco ha nombrado cardenal a obispos de otras ciudades menos importantes de esos mismos países. Aparentemente el Papa sigue tres criterios para nombrar cardenales electores. Personas de diálogo con capacidad de acercar posiciones encontradas. Personas que han ayudado activamente a quien sufre. Personas que han presidido organismos de obispos de varios países y que por lo tanto han reunido el consenso de personas de sensibilidades diferentes. Nadie sospechaba que el Papa habría anunciado nuevos cardenales. Francisco ha tomado la decisión solo y la ha anunciado sin avisar ni siquiera a los interesados. Eso ha permitido que no hubiera filtraciones ni tampoco presiones para que nombrase a uno o a otro purpurado.